hola chicas vamos a necesitar el colorante marrón también necesitamos el colorante rosa amarillo la base de jabón de glicerina y la base de jabón de glicerina transparente y también por supuesto necesitamos el aceite esencial o fragancia como molde vamos a coger una carpeta de plástico y hacer moldes de este carpeta de plástico con la cinta adhesiva que necesitamos y también por ejemplo que si no queréis hacer el jabón rondo es decir que es para ello que necesitamos carpetas de plástico sólo podéis cortar este jabón en trozos sólo lo podéis cortar la base de jabón de glicerina en trozos y ponerla dentro del jabón y como molde básico vamos a coger el molde que usamos para magdalenas es un molde grande que vamos a tener jabón en barra vale chicas vamos a hacer el molde necesitamos una carpeta de plástico lo que hacemos es que sólo vamos a cortar un trozo de la carpeta ya que sólo voy a hacer dos pastillas de jabón de glicerina necesito estos tubitos muy pequeños y por eso dobló la carpeta igual la voy a cortar para el siguiente paso necesitas la cinta adhesiva he pegado el tubo para obtener un tubo verdadero y para poder verter el jabón dentro de él pego el tubo usando el jabón de glicerina a una tabla de cortar para que no se me caiga pongo un molde detrás de mi tubo y ahora vierto jabón de glicerina transparente pero le voy a agregar un poco de colorante rosa y lo abierto en el tubo después sólo tendremos que esperar y desmoldar cuando esté duro y ahora viene la sorpresa vamos a hacer rosas pero sin moldes para hacer las rosas sólo necesitamos una pastilla de jabón de color rosa vamos a desmoldar nuestros tubos que ya que están secos se desmoldan fácilmente ya que es muy fácil despegar papel adhesivo esta cinta adhesiva ya ves que no tienes que comprar estos tubos si no puedes hacerlo tú con tus propias manos como molde básico vamos a usar un molde que usamos habitualmente para hacer jabones que después cortamos jabones en barra que cortamos en pastillas por aquí voy a medir cuando necesito cortar de mis tubos lo mido bien y después corto y la primera capa que vamos a verter será la capa color bizcocho le agregó fragancia como a cada capa lo mezclo todo bien y después voy a batirlo con un batidor hasta obtener una textura espumosa vierto lo que me queda por aquí lo que tengo en mi oso en el molde después de pulverizar alcohol coloco mi trozo de jabón de glicerina este tubo de jabón de glicerina sobre la base de jabón de jabón batido después hacemos la segunda capa que es la capa de color rosa sigo los mismos pasos rocio alcohol y abierto jabón batido en el molde cubriendo el tubo coloco el tubo de otro color la tercera capa que vamos a hacer será de color amarillento batido este base de jabón de glicerina rocio alcohol y lo abierto directamente coloco el otro tubo de jabón transparente cubro todo con jabón de glicerina de color amarillo batido y ahora vamos a hacer las rosas con pelador de verduras corto trozos de jabón en pastilla lo que me queda lo cojo y formó las rosas cogiendo lámina por lámina y formando la forma y haciendo la forma de una rosa para hacer estas láminas he usado pelador de verduras como puedes ver no he usado ningún molde para hacer estas rosas tan bonitos también vamos a hacer las perlas puedes hacer tú las bolitas de jabón o puedes usar un molde usa un poco de mica para decorar mis perlas ahora hacemos la última capa de jabón que será de color blanco rocio alcohol y vierto la base de jabón de glicerina blanco batido cuando nuestra base aún está caliente colocamos nuestras rosas y perlas en el orden que nos guste más ponemos nuestros detalles dentro de jabón de glicerina ya es la hora de desmoldar el jabón citó como puedes ver está precioso me gusta la mezcla de colores de colores pasteles y con inserciones de jabón de glicerina transparente por dentro si quieres puedes cortar los bordos de tu jabón para darle un un acabado más liso pero a mí personalmente me gusta mucho como se ha quedado así en los comentarios pues te apetece ver más vídeos sobre jabones en barra o pastillas de jabón personalizadas a mí me gusta hacer los dos y jabones en barra y pastillas de jabón se ve muy bien a través de estos trozos de jabón transparentes que si pones tu jabón frente a la luz sí que verás todo a través de este jabón que sí que se queda transparente también para colorear tus jabones tienes que usar colorantes no migrantes ahora nos toca cortar nuestro jabón y te lo enseño cómo es por dentro para empaquetar este jabón he usado bolsas de celofán y lo he decorado todo con cinta jabones de angelina vaya que cookie si te ha gustado la idea suscríbete a mi canal y dale un like nos vemos en el próximo vídeo adiós vamos a ver